...chave encontrar a sus once, los once que serán titulares en el arranque de la liga y que presumiblemente serán los que con continuidad empezarán a jugar a lo largo de las presentaciones que tenga el Barça durante la temporada. Del otro lado de la Juve que no ha incorporado mucho, que es cierto que ha sumado a Pocua, que lo tiene lesionado, que ha sumado a Angelito Di María, que ha llegado cedido después de su paso por Paris Saint-Germain y con Bremio. Vamos a estar hablando más adelante. La formación del Barça, los once titulares de Chave, así va el Barcelona para el estimado Fernando Petrocelli. Con el tercer en el arco, Sergi Roberto Christensen, va a estar Eric García y Jordi Alba, Busquets, que sí, y Nico González. Del otro lado los once del alenador de Marcimiliano Alegri. Con Jenny en el arco cuadrado, Danilo Bonucci y Alexandro. Bueno, para mí Bremio va a ser el central y Danilo va a jugar en la mitad de la cancha en ese rombo con Zakaria, el ex de valor, ni hablar de Lewandowski. Que sí, y Christensen. Todo listo, aquí la tira el moquito, se viene Dembélé buscando el primero, Dembélé que encara le pega al arco. Remate de Dembélé desviado, lo perseguía cuadrado. Será saque de meta que corresponde a la Juve. Presionando Busquets, la va sacando Busquets. Levan dos, que aquí la tira Robert, Levan dos, que le pega al arco. Remate alto de Lewandowski. Ahora saque de meta, ahora saque desde el arco. Tendrá que reponer Chesney, piensen. Busquets, que sí, va Bomellán, el remate al arco. Bueno, miraba. Por si Chesney ha llegado el Barcelona. El intento de Bomellán. No sé incluso si Memphis vaya a arrancar la temporada. Acá se viene Angelito Di María al arco. Remate de Di María termina controlando Ter Stegen. Está con ganas de buscar el arco Angelito. Volvió a probar Di María. Lo tiene cuadrado y va por el primero a la Juve. Aquí lo tiene cuadrado, ver qué hace. Se va cuadrado, cuadrado, que toca al medio. Llegaba Angelito. No pudo Di María. Se agarra la cabeza cuadrado. Lo esperó para que llegue. No pudo darle de primera. 13-2014. No en la temporada a la cual hacíamos referencia a la final de Champions. Recordaba con el gol de Robben en el triunfo, si no me equivoco. Dos a uno. Bien de la marca de Buquets. Aquí se viene King. Encara King. Busca King. Lo cortó con falda Christensen. La infracción allí del danés. El tiro libre será para Juvencia. Yo creo que Santón va a ser el propio, el nuevo tío Bergomi. Y la verdad que se quedó también David Santón en el Inter. Acá metió Di María, metiendo para cuadrado. Para mí no. Ahí está en obse cuadrado. Sí definía. Y la tiraba afuera, pero esto no valía. Estaba adelantado Juan Guillermo. Después de la habilitación de Di María. Aquí lo tiene Di María. Se viene Di María. Mete Di María al centro para King. King que buscaba. King que intentaba. Lo marcó justito Christensen. Un buen partido Christensen ya. Varios cruces. Salvador. Alexander va contra el área. Se viene Dembélé por adentro, para afuera. Dembélé. Quien lo frena. Dembélé. Golazo. Gol. Gol. Golazo del Barcelona. Golazo de Dembélé. Encendidísimo. Arrancó el Mosquito en la derecha. Para allá y por acá lo sacó. El isolito por ese cuadrado. Va la pelota para cuadrado. Pueden hacer el empate cuadrado que mete al medio. Gol. King. Gol. De la Juve. Llegó King para definir por adentro. Da muchas ventajas. Aprovechó cuadrado. Fue al fondo. Ganó. Metió el centro. La habilitación para la llegada de King por el medio. Para que marque el empate. Para que le igual. Insiste. Dembélé agrandado. Dembélé le ganó otra vez a cuadrado. Va Dembélé. Dembélé. Pega el arco. Dembélé. Golazo otra vez. Gol. Gol. Golazo del Barcelona. Otra vez Dembélé. Otro golazo de Dembélé. Son todos golazos los de Dembélé. Dembélé. Se viene Dembélé. Dembélé que mete. Mete al medio. Llega Kessier. Ahí está el tercero. El remate. Se fue por arriba. Alcanzó a desviar a Rajesny. Al córner. Bueno. Llegó Kessier rompiendo. Cuida bien este Barça. Llegó Kessier desde atrás. Casi el tercero. Notable reacción. Los arqueros suplentes. Piqué. Valdé. Pjanic. Otro que parece que va a salir. De Jong. Collado. Torre. Casado. Gabi. Benfist. A ver. Sí. Es Nico. Y también se fue Busquets. Y entraron De Jong y Gabi. ¿No? Bueno. De a poquito le iremos acomodando. El segundo tiempo en Marcos. Jugando frente al New York Rays Bull. En el último partido de amistados internacional aquí en los Estados Unidos. Cuando hubo falta de Jordiabla sobre Di María. Al medio. Quería. No podía ir a la banda. Es que le quedó a Rafinha. Le pega el arco. Perinque salve. Le manda al córner. Habrá tiro de esquina. Otra vez volvió a probar Rafinha. Esta vez le sale un poco más al centro. Se viene Zacaria. Zacaria que quiere Zacaria. Que mete otra vez al medio. Le quedó para quien está. Gol. Gol. De la Juve. La encontró otra vez Boise King. Perdida allí después del toque de Di María. Se ensució un poco la jugada. Una serie de rebotes. Y King. Que la encontró perdida. La quería sacar Robella. Quedaba corto. Igualmente le quedó a Locatelli. Ayer lo busca a Locatelli. Después lo llevó por delante. A Gabi le cometió falta. Habrá tiro libre para el Barça. La infracción. El tiro libre para el Barcelona. Marco Justito Christen. Se le va quedando cuadrado. Que no tiene cuadrado. Juan Guillermo al arco. Oh. Peña. Iñaki Peña la mete en el córner. Probó Juan Guillermo desde afuera. Iñaki Peña la metió en el tiro de Ginia. Y así aparece que sigue metiendo el centro que sigue al área. Cabezazo. Llegaba Robert. Llegaba Levan Duske. El cabezazo se fue por arriba. Se ha salvado Juventus. Así va sacando cuadrado. La tiene Torre. Busca Torre. Viene para Anzu. Anzu que le pega al arco. Otra vez el palo en el mismo. La termina sacando después Pellegrini. Por el palo dos veces en un minuto salvó a Perín. Por el palo. Esto sigue dos a dos. No tiene buena vista. O el palo demasiado ancho. Aquí la viene buscando Anzu Fati. Foria. Cuando aquí se viene Gabi. Escapa Gabi. Insiste Gabi. Espera Menfi. Va Gabi. Gabi al arco. Esperaba Menfi. Gabi. Quiso terminarla. Termina controlando Perín. Bueno. Es todo del Barcelona en este. Menfis. El toque de Menfi para Anzu. Anzu que encara lo encara cuadrado. Va Anzu. Falta. Falta dijo el juez y señor. Falta de cuadrado. Habrá tiro libre para el Barça. Y ahora sí. De este lado es más para Menfis. Le quiero preguntar al hincha del Barça. Ya que hace el Bosnio. Rafinha por la revancha. Pjanic que va. Pjanic. Al doremate de Pjanic. Saque de meta para la Juve. Bueno. Está el caer. El chequeador como capitán. Entra en la próxima. En cualquier momento. Hubo falta. Sí, sobre la Rovella. Barbieri está de lateral derecho. Barbieri. Rugani. Gatti. y Pellegrini. Es el fondo de la Juventus. Entre los 11 que pidió. Y los cambios que a ella estoy variados. Aquí la viene buscando. No, ya, ya. Otra vez Juventus. Un ataque. A ver. Saque desde el arco que corresponde al Barça. Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Ezevenimo con Información Deportiva. Y el Barcelona no le cierra la puerta a Lionel Messi. Ahora que se habla del posible regreso de Cristiano Ronaldo a la liga, también vuelve a sonar el de su gran rival en terrenos de juego, Lionel Messi. Acierto ruido desde los últimos días en la prensa del Barcelona sobre el posible regreso del argentino como jugador a la entidad azulgrana. Hasta ahora siempre se había hablado de este tema como un posible regreso del argentino una vez retirado. El propio Joan Laporta admitía que se sentía en deuda con el 10. Ahora desde la entidad no cierra la puerta un posible regreso de la Puglia, todavía en activo. El primer mensaje que se lanza desde la entidad es que hay una clara voluntad de recuperar las buenas relaciones con el Rosalino. Su salida del Barcelona no ha sido bien y la reciña por aquello que todavía existe. Pues amigos, esperemos que el 10, el grandiósimo 10, Lionel Messi, regrese al Barcelona para así darle motivación a la liga y para que le dé un buen ánimo al equipo de Barcelona. ¿Será que es buena la llegada? ¿Será que servirá con la nueva plantilla que tiene Xavi? Pues eso hay que verlo. Pues amigos, no olviden suscribirse, darle un like como siempre, compartir que es totalmente gratis y nos vemos en la próxima. Chao, chao.